Que sea indignado aquí en Bogotá Pues es lo máximo Que frío Indignado, huelga de hambre Por diálogo de paz No hay camino para la paz La paz es el camino Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? No hay hambre, ya luego te pago No hay camino para la paz La paz es el camino Bueno, en la plaza de Bolívar también Tenemos uno indignado Haciendo una huelga de hambre A ver si buscamos que las personas Se concienticen Apoyen un proceso de paz Que queremos los colombianos Ni el presidente Una sola persona Porque lo quiere Todos queremos ¿Y van a querer? Sí, no hay intereses muy grandes De que esto siga así Porque ellos tienen muchos beneficios Pero nosotros los colombianos Estamos perjudicando Y la soberanía supuestamente Reside exclusivamente en el pueblo Y la puede ejercer directamente Entonces la idea es que Como los colombianos queremos paz Entonces nos movilicemos Y nos ofrecemos Para ver si civilizamos el presidente Para que diga Así, aquí está la llave Vamos a dialogar Y que no sean unos diálogos Tampoco así encerronas Sino que sean públicos ¿Y cómo te llamas? Alejandro Llinas Alejandro Llinas ¿Cuánto llevas acá en la plaza? Llevo ya 17 días sin comer 17 días acampando Alejandro Llinas Un indignado Más del mundo Por tantas cosas Que tenemos que indignarnos Un poco ¿No? Aquí vienen unas Aquí vienen unas personas Y Sí, está cogiendo fuerza Por redes sociales Pero lo que es el gobierno Y No Yo no quiero tapar esto Aunque fíjate que Yo acampar aquí Ya es un paso Pero Creo que se lo llevo Al doctor Petro ¿Petro es el que sabe? No, no Simplemente Que yo vine a manifestarme Pero Tengo unas Ventajas Que yo fui oficial De la Marina Fui compañero De Juan Manuel Santos Y a Petro Siempre Desde que lo conocí A través de otras Tres personas Saben que yo lo he apoyado Y es una persona Que es revolucionaria Que quiere escambio Que quiere justicia Que está en contra De la corrupción Y la guerra Entonces La esperanza Es que se movilice Y que la gente Se exprese A través de las redes sociales Y se vaya creando Un movimiento Para ver si algún día Venimos aquí Nos tomamos la plaza Nos hicieron los estudiantes O se conformen Mesas de diálogo El pueblo Y la gente Se una Porque hay otro problema Sindicatos hermano Cientos de sindicatos Cientos de grupos Y por ahí Estabieron Los de la reserva Aquí para que Este es una dirección Para que visiten Y me manden un twitter Con copia A nuestro twitter A ver ¿Cómo se ha visto? La paz es el camino Es el twitter Y el del presidente Mándenle un mensaje Alejandro Te vas a decir Nos unamos Todos los trabajadores No que Los de reservistas Que los de Leaks Que otra empresa Que la Coca-Cola Sino Que todos esos sindicatos Todos esos grupos Se aglutinen Formen una mesa de trabajo Y saquen un proyecto De ley De trabajo Y se tomen el poder Es un cabildo abierto O una Un congreso del pueblo Alguna cosa Alejandro Te vas a hacer una pregunta triste Que me toca hacerla ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué nos pasa a los colombianos? Que no estamos indignados Pues mira Pues yo he tenido grupos acá Y ha habido bastante gente Mucha gente ha venido Y ha comenzado a apoyar Yo si me vine solo Porque No tengo ese poder De aglutinar Esas personas A movilizarlas Por eso se necesita dinero Y se necesita una organización Yo estoy sufriendo En carne propia Que trae cerca de 10 años Y me descontaron Plata Que para el seguro Que para el retiro Y no hay que No cotizo Entonces mi plata se perdió Y yo estoy en una situación Yo puedo trabajar No me dan trabajo No tengo unas ideas Un pensamiento Las tapan la sierra Y hay una serie de cosas Y yo me siento frustrado Y también desde hace muchos años Yo he visto con dolor Y he tratado de ayudar A las personas menos favorecidas A que puedan por lo menos Sostener ellos y su familia Y habiendo tanta riqueza Porque no puede ser posible Entonces dije No yo me voy Y no le dije a nadie Ni a mi hijo Ni a nadie Me vine Yo me voy solo Con la perrita Y me voy a meter A ver A ver que pasa Y aquí estoy En esta ¿Dónde está la perrita? ¿La perrita dónde está? Me la robaron Ah No le puedo creer Sí Me la robaron Hace unos días Cuando una ceremonia aquí De la guardia presidencial Fui a comprarle cuido Y cuando regresé Y la había dejado aquí Que la cuidaran Y como que se me fue a seguir No sé Se perdió Alejandro ¿Ella está cuándo? Yo voy hasta el final Yo estoy tratando Cuando vea que ya se encaminen las cosas Estoy invitando al alcalde Petro Y a las diferentes personalidades Que piensan en un proceso de paz Que se pronuncie Hay un grupito pequeño Pero un poco desorganizado Que se ha armado acá Para comenzar a contactar Y solicitar Que se pronuncie A ver si de esa manera Yo espero que El alcalde Petro se pronuncie Esa manera Yo creo que Habría más apoyo Y con que se vayan pronunciando En favor de la paz Yo creo que se pueden dar Ese sueño Esa autofía Esa sueño Aunque estemos trabajando Y que estemos lejos Y no estemos acá Estamos resistiendo Desde el camello Y desde donde vivimos Muchas gracias Muchas gracias Hermano a usted Entonces lo invito A que se pronuncie Mande Twitter a la presidenta Invite a los medios A cosas Si a la paz Si a la paz Y como todos queremos la paz Entonces que Que digamos Que dejemos de ser escépticos Incrédulos Y que seamos más unidos Un indignado De este mundo Carajo Más unidos